Para hoy, la zona de inestabilidad sobre Coahuila y la cercanía de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, originarán vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente del Golfo de México, favorecerá tormentas de corta duración con actividad eléctrica en Veracruz, Puebla y Oaxaca. Precipitación máxima lluvias con intervalos de chubascos, 5,1 a 25 milímetros, Baja California, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lloviznas aisladas, 0,1 a 5 milímetros, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Nota, las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. Temperaturas Temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados Celsius bajo cero, zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados Celsius, zonas de Baja California, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Aguas Calientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán. Vientos fuertes para mañana 10 de marzo de 2018, vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Durango, pronóstico por regiones. Valle de México, cielo medio nublado con bruma a lo largo del día. Ambiente cálido, viento de componente oeste de 5 a 10 kilómetros por hora con rachas vespertinas de 30 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius y mínima de 11 a 13 grados Celsius, y en el Estado de México temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y mínima de 2 a 4 grados Celsius. Península de Baja California, cielo medio nublado, con intervalos de chubascos en Baja California. Ambiente cálido en el norte y sur de la región durante la tarde, viento de componente oeste de 20 a 35 kilómetros por hora. Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido a lo largo del día y viento de componente oeste de 20 a 35 kilómetros por hora. Pacífico Centro, cielo mayormente despejado, ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas superiores a 40 kilómetros por hora. Pacífico Sur, incremento de nublados por la tarde. Intervalos de chubascos en Oaxaca y lloviznas aisladas en Guerrero y Chiapas, ambiente caluroso a lo largo del día y muy caluroso en costas. Viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora. Golfo de México, cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Veracruz y lloviznas aisladas en Tamaulipas. Ambiente caluroso en zonas de costa y viento del sur y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora. Península de Yucatán, cielo parcialmente nublado con lloviznas aisladas vespertinas en Yucatán y Quintana Roo. Ambiente caluroso a lo largo del día, viento del sureste con rachas superiores a 40 kilómetros por hora. Mesa del norte, cielo parcialmente nublado con actividad eléctrica, ambiente caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 30 a 45 kilómetros por hora, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Durango. Mesa central, cielo despejado durante la mañana, incrementando la nubosidad por la tarde, intervalos de chubascos en Puebla y lloviznas aisladas en Hidalgo y Tlaxcala. Ambiente cálido a lo largo del día y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas superiores a 35 kilómetros por hora. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Cantunilkin, Curru, 4,6 Cadereyta, NL, y Miguel Alemán. Tamaulipas, 0,3 Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Tuxtla Gutiérrez, Chis, 34,8, Colima, Col, 34,6, Choix, Sin, 34,3, Río Verde, SLP, 33,5, Hermosillo, Son, 33,3, La Paz BCS, 33,2 y Tacubaya, CDMX, 26,4. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en La Rosilla, de Geo, menos 8,5, Cihuatlán, Jal, Abraham González, Chi, Yecora, Son, y El Saladillo, Zac, 0,0, Ayudla, Oaxaca, Zayaleta, Ber, e Ignacio Ramírez, Edo. Demex, 1,0, San Gaspar de los Reyes, Jal, 1,5, Loma Grande, Ber, y Agua Hechicera, BC, 2,0 y Tacubaya, CDMX, 12,2, en esta nota, clima frente frío con agua tormentas lluvia.